Bien amigos, a esta hora nos trasladamos a la Academia Militar del Fuerte de Tuna en Capilla Ardiente. Sí, tal y como la señora nos encontramos acá en la Capilla Ardiente porque en estos momentos hizo su entrada y su presencia al presidente encargado Nicolás Maduro en compañía del tren ministerial precisamente porque se le rendirán honores al líder supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, a ocho días de su partida física, pero no de su espíritu, como lo dice el pueblo venezolano, como lo gritan a viva voz en cada una de las consignas. Chávez vive, la lucha sigue en esa cola que es un río de gente, de amor, de lealtad, de entrega, de construcción por la patria, por ese legado que dejó el presidente Hugo Chávez y cada uno de los venezolanos que ha asistido acá a la Capilla Ardiente a brindar y jurar amor, lealtad, compromiso con el presidente y el líder de esta revolución bolivariana. Es difícil además poder expresar y describir todo el amor que hay dentro de cada corazón, de cada mirada, sonrisa, de los niños, de las personas con discapacidad, de las amas de casa, de los economistas informales, de los motorizados. Es infinito las personas que se han acercado acá durante estos ocho días, que en estos momentos buscan entonces allí dar ese juramento, esa lealtad, esa lealtad, como lo decía, y que así como lo dice José Martí, que la muerte es natural y la vida es hermosa, y que no se dice morir, sino un adiós. Así lo dicen segundo a segundo los venezolanos, por la construcción, por ese compromiso de seguir adelante. Las personas que vienen aquí, a pesar del luto de estos días... El sistema bolivariano de comunicación e información, a través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, una transmisión que hacemos desde acá, desde la Capilla Ardiente, donde en estos momentos se le va a rendir honor al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Buenas tardes a todo nuestro pueblo, el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, el pueblo venezolano. Aquí estamos los compañeros ministros y ministras, junto al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro, a todos los familiares de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, junto al alto mando militar y a los oficiales de las distintas fuerzas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al padre Numa Molina, para conmemorar en pocos minutos, cuando sean las 4 y 25 de la tarde, la semana, a una semana del fallecimiento de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Esa hora triste, esa hora profunda, esa hora de golpe en el alma y en el corazón del pueblo noble venezolano, cuando se nos informó al equipo político militar, que estábamos en el hospital militar de Venezuela, que el comandante presidente Hugo Chávez, nuestro comandante, nuestro líder, nuestro padre, nuestro amigo y nuestro hermano, había fallecido. Para posteriormente, una vez que fue notificada la familia, pasar a informarle la más trágica noticia, a la que nunca quisimos informar a nuestro pueblo, por parte del compañero presidente encargado Nicolás Maduro, de que el comandante Chávez ha fallecido. Han pasado 8 días, el comandante Chávez ha sido bañado por el amor de un pueblo. Centenares de miles de hombres y mujeres humildes, niños, ancianos, lo han visto, lo han bendecido, lo han llorado, le han cantado. Decenas de presidentes y jefes de Estado de todo el mundo vinieron a rendir tributo a un hombre que ha hecho historia y seguirá haciendo historia, a un hombre que ha dejado a Venezuela en un sitial de honor en el mundo. Ese hombre no es otro que Hugo Chávez. Hugo Chávez, el comandante Chávez, el comandante presidente Hugo Chávez, el líder del pueblo, el redentor de los pobres, como ya es llamado por buena parte de la prensa internacional. Y aquí sigue un pueblo, miles, miles en las filas, miles en todo el país, orando, rezando, acompañándolo, bañándolo de amor, para que nunca más el odio de unos pocos pueda dañar ahora la memoria imborrable del comandante presidente Hugo Chávez. Nosotros, sus compañeros del gobierno, hoy teníamos que reunirnos en el Consejo de Ministros, pero el compañero presidente Nicolás Maduro nos convocó para que este Consejo de Ministros lo hagamos rindiéndole un homenaje, otro homenaje más, otro reiterar nuestro compromiso con él, con su memoria, con su legado de que no le fallaremos. No lo traicionamos en vida, no traicionaremos su memoria, comandante presidente Hugo Chávez. Permítanos, junto a todo nuestro pueblo, junto a nuestra Fuerza Armada Bolivariana, rendirle este homenaje cuando sean exactamente las 4 y 25 de la tarde. Acaba de llegar el compatriota Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que también nos va a acompañar en este sentido homenaje al comandante presidente Hugo Chávez. Corneta, 4 y 25 de la tarde. Corneta, 4 y 25 de la tarde. Corneta, 4 y 25 de la tarde. Por nuestro comandante Chávez, ni un minuto de silencio, una vida de combate. ¡Aplausos! 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 Vamos pues a unirnos en esta plegaria, en este momento de oración. Son como altos que hacemos en el camino para detenernos a orar, pero no quiere decir que no hemos estado orando. Es que nuestra vida ha sido una continua oración, es que estos ocho días han sido oración constante, es que cuánto habrá orado nuestro pueblo en las colas infinitas, en las noches infinitas estrelladas de esta Caracas de luto, cuánto habrán orado. Entonces, estos son como momentos en los que decimos, vamos a orar porque este es un momento crucial, fundamental, que nos recuerda ese momento de la siembra definitiva, del nacimiento a la vida eterna. Ahora, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia que nos alcanzó Jesús, el amor de Dios, que es un Padre infinitamente bueno y la fuerza del Espíritu, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Bien, hermanas y hermanos, nos consuela la esperanza de una vida resucitada. Las cristianas y los cristianos creemos en la resurrección, por eso estamos aquí orando. Y nuestro pueblo nos ha enseñado que la vida es una continua oración, es un entrar en la profundidad de lo que somos para encontrar allí la trascendencia. Por eso, esta breve reflexión y esta breve oración quisiera enfocarla desde lo que significa dar la vida. Ayer, orábamos con este Evangelio del que sólo quisiera citar esta parte. Si el grano de trigo no muere y cae en tierra, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y en otra parte nos dice el Evangelio lo siguiente. El que guarda su vida para sí, la pierde, dice Jesús. Y el que la gasta por mí y por el Evangelio, la gana para la eternidad. Qué sabia esas palabras, tienen que ser de Cristo, tienen que ser palabra de Dios. Pero es que eso no lo entendemos, sino cuando lo vemos hecho con creción en la vida. Porque esto no se ajusta a la lógica del mundo. Aquí las leyes de la economía se quiebran, no sirven. Porque entre más te guardes para sí, más dinero vas a tener, más rico vas a ser, más importante. Esa es la ley de este mundo, ¿no? La ley del cristiano es totalmente distinta. Jesús dice, el que se guarda para sí la vida, la pierde. Pero el que la entrega toda, la gana para la eternidad. Eso es lo que ha hecho Hugo Rafael. Ha gastado su vida. Ha gastado su vida por la causa del reino, que son los pobres. Porque así habló Jesús al inicio de su misión evangelizadora. ¿Acaso no fue eso mismo lo que dijo en la sinagoga humilde de Nazaret? He venido porque el Espíritu del Señor me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. La libertad a los oprimidos, a los afligidos el consuelo, a los oprimidos la libertad, a los que están presos para que ya salgan de la mazmorra. Y así, muchas otras cosas seguramente fue añadiendo el maestro de Nazaret a esa expresión que era del profeta Isaías. Entonces, eso era lo que quería, como que en ese ambiente hiciéramos esta oración. En el ambiente de alguien que no se reservó para sí la vida, sino que la entregó, la gastó, la gastó por el Evangelio, que no es otra cosa que entregarla por los demás, darla toda, día y noche. Y es cuando Jesús dice, ajá, es así como se gana, y se gana para la eternidad. ¿Cómo te, cómo? Eso es un mandato para todos los cristianos. Lo que pasa es que muy pocos lo hemos entendido, o lo han entendido. A nosotros nos falta entenderlo. Tenemos que seguirlo profundizando. El que gasta la vida por mí y por el Evangelio, ese vivirá. Ese se eternizará en el tiempo. Bien, que el Señor nos ayude, pues, a ir creciendo en este, entregar la vida. Porque solamente así la ganaremos. Ese es nuestro, ahora ese es nuestro compromiso. Porque ese es el testimonio que este hermano querido nos ha dejado. Gasten la vida, gástenla todos los días. Que sólo una vida gastada es una vida resucitadora y resucitada. Es una vida de amor. Solamente cuando se gasta en el amor, entonces tiene sentido la vida. Porque esta expresión que voy a decir, le gustó mucho al presidente la primera vez que la dije en la inauguración del Metrocable. Hago memoria de ella. Es un pensamiento de San Juan de la Cruz. Que nos dejó el gran místico español esta expresión. En la tarde de la vida te examinarán en el amor. Y recuerdo que le dijo a otro amigo, escríbame ese pensamiento que me pareció muy bonito. Y recuerdo que fue ese día, allá, inaugurando el Metrocable. Le encantó. Porque para eso vivía, porque eso le decía mucho. Porque para eso había decidido entregar su vida. Para amar a la gente. Y sobre todo para amarla en la lucha por la defensa del pobre. Ojo. Que cuando optamos por ese amor, ese amor se vuelve profético. Y nos hace gritar fuerte. Y nos hace ponernos muchas veces molestos, indignados ante la injusticia frente al pobre. Que a veces creemos que es un amor así como que está por ahí flotando en las nubes. No, es un amor que se hace con creción como el de los profetas de la Biblia, del Antiguo Testamento. Que se hace indignación muchas veces porque me están estropeando al pobre. Porque me están humillando a esa persona que nunca ha tenido derechos. Que me la han invisibilizado. Señores, ese es el Evangelio. Entendámoslo por ahí. No hay otro modo de entenderlo porque ese es el Evangelio de Jesús. Jesús, hagamos un canto ahora y después proclamaremos una antífona para ir haciendo pues el responsorio. Vamos a sentarnos un momento, por favor. Comandante en jefe, hubo Rafael Chávez Fías. Siempre decía, me aferro al Cristo Redentor. ¿Y por qué se aferraba al Cristo Redentor? Porque Jesús era el buen pastor para él. Y Jesús era el buen pastor para nosotros. Es el buen pastor que nos da la fortaleza para caminar y luchar por un mundo, por un reino donde brille la justicia, la paz y la dignidad. Vamos pues a hacer esta oración. Vamos a recitar el Salmo 23, el Salmo del buen pastor. Y les invito a que me acompañen cantando esta antífona. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos, Él me hace reposar. Y a donde brota agua fresca, me conduce. Fortaleza, fortalece mi alma por el camino del bien, por el amor de su nombre. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Aunque pase por quebranas muy oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara me protegen. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios. Con aceite, tú me perfume mi cabeza y rellena mi copa. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. El salario del pecado es la vida eterna. Y el salario del pecado es la vida eterna. El salario del Señor es por siempre su resurrección. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado en el mundo. Y por el pecado en el mundo. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Desde ahora descansa de sus trabajos. Desde ahora descansa de sus trabajos. Desde ahora descansa de sus trabajos. Porque estas obras maravillosas llamadas misiones les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y todos como hermanos, entonamos esa bella oración que Cristo enseñó a los apóstoles que iban a ser los anunciadores de la buena nueva Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos quedan en tentación y líbranos del mal y a la Santísima Virgen María bajo la vocación del real Dios te salve María llenadas de gracias Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y llenadora de nuestra muerte, amén con esta oración sentida, profunda, desde el corazón vamos a continuar la oración del pueblo vamos a continuar con las con la esa aspersión que ha recibido todos estos días de lágrimas lágrimas que brotan desde lo profundo de amor el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias al Padre Rogelio y al Padre Maza que han estado conmigo que hemos podido orar juntos como una sola familia que sigamos así podemos continuar en paz Demos gracias al Señor y queremos en este minuto de reflexión, de oración de amor expandido a través de la cadena nacional de radio y televisión que convocamos para este momento tan especial a las 4 y 25 exactamente de la tarde a una semana exacta de que ascendiera nuestro comandante Hugo Chávez donde está lleno de luz precisamente al lado de su Cristo Redentor quien lo guió lo iluminó lo protegió en la misión que cumplió aquí en nuestra tierra para despertar y proteger a los pobres a los humildes como todo profeta este profeta este avatar este revolucionario estuvo adelantado a su tiempo comandante Hugo Chávez fue incomprendido por algunos fue vilipendiado por los otros los perversos trataron de profanar su honor no pudieron en vida han tratado de profanar su honor el de su espíritu eterno no podrán tampoco amado y acompañado por las mayorías de su patria venezolana y de su patria latinoamericana caribeña a unos los llamamos a este camino de Cristo Redentor de Chávez a los que lo incomprendieron a otros desde el corazón de cristianos los seguimos perdonando y los llamamos a que cedan en su odio y en su rencor y al pueblo y al pueblo que lo ama que siga aquí como ha dicho el padre Numa entregándole su amor y su lealtad eterna para que esta patria se siga consolidando en su amor allí está nuestro comandante en jefe a su costado izquierdo está el retrato amado por él de nuestro libertador Simón Bolívar cuántos testimonios guardamos en nuestro corazón compañero Diosdado Cabello presidente de la asamblea hijo de nuestro comandante Chávez su hermano Argeni sus hermanos su madre doña Elena su padre Hugo de los Reyes sus queridas hijas su querido hijo sus nietos nietas su hijo vicepresidente ejecutivo Jorge Arraza ministros ministras cuántos recuerdos de ese retrato de mirada altiva de nuestro libertador si algo hay que reconocerle sin mezquindad y más allá de la mezquindad de algunos sin manipulación si algo hay que reconocerle al comandante Hugo Chávez que en la historia quedará marcado como el gran reivindicador de nuestro libertador Simón Bolívar trajo a Bolívar a la vida lo bajó de las estatuas de bronce y de mármol y lo convirtió en hombre en niño en obrero en soldado en mujer lo convirtió en carne viva lo convirtió en hombre de calle de a pie Cristo Bolívar sus dos estandartes tiene usted tiene usted razón padre masa y tuvo razón el comandante él murió físicamente aferrado a Cristo y creyendo en la vida y por eso hoy tiene la luz de Cristo y no tenemos ninguna duda que nuestro comandante está entre los seres de luz que está bendiciendo y estará encargado de bendecir a nuestra patria por siempre hoy queremos martes 12 de marzo está de cumpleaños su querida hija María Gabriela yo recuerdo que una tarde como esta igual a esta hace un año estábamos en La Habana compartiendo con María la bella María su María compartiendo con su sonrisa con sus orientaciones caminando por el bosque detrás de su lugar de sanación donde hacía sus tratamientos allá en nuestra querida Habana la Habana de Martí la Habana de Fidel la Habana de la dignidad hoy María cuenta con el amor y el acompañamiento de todos nosotros cuenta con un pueblo y cuenta con nosotros para siempre en tu cumpleaños hoy 12 de marzo ten la seguridad que nuestro comandante está ahí a tu lado tocando tu cabello dándote un beso y bendiciéndote María el camino continúa la lucha continúa porque la consigna de nuestro pueblo está vigente comandante Chávez vive la lucha sigue Chávez vive hasta siempre hasta la victoria siempre muchas gracias a todos los presentes vamos a dar por finalizado este breve hermoso y profundo acto de homenaje al comandante Chávez y volvemos a las transmisiones normales de la radio y televisión del país un gran aplauso de despedida de este minuto a nuestro comandante Chávez bien sentido y espiritual amor y honor al máximo líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez a ocho días de su partida física pero no en su memoria y espíritu así como lo decía el encargado el presidente esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela bien continuamos acá en la capilla ardiente en este sentido y espiritual honor al máximo líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez a ocho días de su partida física pero no de su memoria y espíritu por parte del presidente encargado Nicolás Maduro y el tren ministerial que siempre acompañó al presidente Hugo Chávez precisamente en estos momentos ustedes observan al presidente encargado Nicolás Maduro en compañía de Numa Roja quien brindó para todo el pueblo venezolano ese honor espiritual y recordando alguno de las convivencias que sostuvo con el presidente Hugo Chávez cuando estuvieron inaugurando el cable tren recordaba un pensamiento de San Juan de la Cruz que al presidente le gustaba mucho y decía así en la tarde de la vida te examinarán en el amor decía que el parroco Numa Roja comentaba que al presidente Hugo Chávez le gustaba mucho ese pensamiento de San Juan de la Cruz porque siempre profesó el amor el amor al pueblo venezolano el amor para los oprimidos el amor para los invisibilizados que en los 14 años de revolución el presidente Hugo Chávez visibilizó dignificó a todo el pueblo venezolano a esas amas de casa a esas personas con discapacidad a los motorizados a los economistas informales a aquellas personas que en el rincón de Venezuela nunca tuvieron acceso en la educación en la salud en la tecnología en la alimentación y que hoy se hace presente con todo ese legado con todas las misiones que dejó el presidente Hugo Chávez y que el pueblo venezolano a ocho días de su partida física pero no de su memoria rinden tributo rinden juramento para continuar con esa lucha que comandaba el presidente Hugo Chávez y máximo líder de la revolución bolivariana acá pues se han presentado diversos rostros diversas personas que vienen de todos los rincones de Venezuela comentaban ellos que brindan el amor dan gracias al presidente Chávez por cambiar sus vidas de hecho hemos tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que vienen del campo productores del campo que nunca han salido de esos espacios y que lo hicieron por amor por venir a darle ese hasta siempre al presidente Hugo Chávez y por supuesto jurarle el amor jurarle esa lucha que continuarán acá está presente todo el tren ministerial comentaban que en el caso del consejo de ministros se trasladó hasta estos espacios para rendirle honor espiritual honor a la memoria del presidente Hugo Chávez decía además el canciller de la república Elías Agua que no se le brindaba un minuto de silencio porque se le da una vida un combate para así entonces representar todo el amor hacia el comandante Hugo Chávez no se sabe realmente cuantas lágrimas ha derramado el pueblo venezolano aquí en la capilla ardiente y en cada hogar en cada rincón venezolano no sabemos cuánta emoción cuántos sentimientos se han aflorado a raíz de la partida física del presidente Hugo Chávez hace ocho días a las cuatro y veinticinco de la tarde las personas que han venido dan gracias al comandante por llamar a cada enemigo por su verdadero nombre dan gracias al comandante por tanto amor al pueblo por rescatar el martillo por rescatar el combate por rescatar la lucha a los oprimidos a los que fueron invisibilizados aquellos que nunca tuvieron voz durante la cuarta república y que aquel 4 de febrero levantó la voz junto al pueblo venezolano pero que continuarán en esa lucha de hecho nos comentaban también durante nuestras transmisiones el pueblo venezolano noble amoroso le daban las gracias al presidente por las mejores clases de historia que se ha dado en Venezuela porque de hecho nos han comentado que ellos veían a Simón Bolívar como algo distante pero que el presidente Chávez devolvió el rostro la historia el espíritu combativo del libertador Simón Bolívar y que hoy también los venezolanos señalan a viva voz que el presidente Hugo Chávez se ha convertido en el segundo libertador de América Latina el segundo libertador de los oprimidos de las personas pobres que él en vida luchó y que por supuesto nuevamente les digo que ellos han dicho y juran que no descansarán por la lucha para seguir adelante comentaban además dentro de lo que ha sido esta transmisión que el parroco Numa decía que el presidente gastó su vida por los pobres por los oprimidos pero que en el reino de Dios va a estar en un espacio muy especial y que desde el cielo rendirá tributo rendirá bendiciones a todos los venezolanos y como decía José Martí que la muerte es natural y la vida es hermosa se dice hasta mañana no se debe decir adiós ni morir porque todos viven en el corazón el presidente Chávez vive en el corazón de todos los venezolanos de los niños que también hoy rindieron tributo desde muy temprano rindiéndole unas bellas melodías al presidente Hugo Chávez a través de esas canciones a esa canción que tanto le gustaba como Linda Varinas los niños en los niños el presidente Chávez sembró la semilla del amor de hecho los niños comentaban también que el presidente Chávez recordaban al presidente Chávez en sus alocuciones de aló presidente que además los niños siempre estaban muy pendientes los domingos las palabras del presidente Chávez fueron recordados por ellos cuando él decía que cuando niño él era una persona humilde y así los niños también que vienen en el día de hoy quieren ser como él humilde con amor así lo he escuchado durante esta transmisión durante esta mañana que compartí también del lado de esos niños que vinieron desde Valencia desde Aragua y que no podrán olvidar estamos seguros al presidente Hugo Chávez y que hoy está más vivo que nunca como lo señalan todas las personas durante estos ocho días el canciller Elías Agua también señalaba que es lamentable fue una lamentable noticia hace ocho días una noticia que nunca quisieron informar ustedes ven entonces allí en las pantallas el honor en estos momentos que hace y el acercamiento que hay entre el pueblo venezolano y el presidente encargado Nicolás Maduro el vicepresidente Jorge Arriaza el canciller de la república Elías Agua y por supuesto esa unión que siempre sostuvo el presidente Hugo Chávez esa unión cívico militar que por supuesto también la fuerza armada nacional ha dicho que continuarán con el legado del presidente porque siempre estuvo allí siempre quiso lo mejor para los venezolanos y que cambió completamente la estructura vieja de la cuarta república donde los militares reprimían a los pueblos y que hoy es invisible esos cambios acá también está presente el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello y todo el tren ministerial que se vinieron acá a la capilla ardiente para darle el honor espiritual al presidente Hugo Chávez en su memoria porque así lo recordaban así lo van a recordar siempre decían también como una persona alegre como una persona combativa